quiero empezar este vídeo ampliando un poco la idea del vídeo anterior en el vídeo anterior habían hablado acerca de la idea de que lo que me importa cuando evalúo un límite es lo que sucede cuando me acerco al valor que estoy estudiando no lo que sucede exactamente en ese valor porque ese valor puede ser que la función no esté definida o que incluso esté definida pero en un punto diferente al del límite por ejemplo en este caso que para para x igual a menos 3 la función vale 4 pero sin embargo su límite es menos 6 porque porque sea cuando uno se va acercando al valor menos 3 la función tiende al valor menos 6 entonces ampliando un poco esa idea del vídeo anterior lo que voy a decir ahora es que necesariamente para que en un punto exista el límite y nosotros le podemos decir es el valor l o en este caso menos 6 lo que tiene que pasar es que cuando nosotros nos acercamos por izquierda es decir por este lado de la función digamos vamos por todos valores menos de menos 4 hasta menos 3 por decir algo incluso podría ser incluso de antes pero con él vamos acercando desde menos 4 hasta menos 3 tomando cada vez valores más chiquitos y cada vez nos vamos aproximando cada vez más al menos 6 pero sin tocarlo recordemos que hay infinitos números entre entre menos 4 y el menos 3 podemos acercarnos todo lo que nosotros queramos pero sin tocar el menos el menos 3 y por lo tanto no tocar el menos 6 pero cada vez van a ser valores más cercanos al menos 6 cuando nosotros hacemos lo mismo por derecha también tomamos valores que están desde el menos 2 hasta muy cercanos al menos 3 de x y cada vez la función se va a aproximar cada vez más al menos 6 entonces vamos a sacar la conclusión de que el límite cuando x tiende a menos 3 es el valor menos 6 es decir ese valor que se representa como l en la definición en este caso va a valer menos 6 amplio esa idea porque es la base de esto que está acá escrito que es para que el límite exista en un punto y que sea el valor l como venía diciendo necesariamente lo que tiene que coincidir son los límites laterales es decir lo miro por derecha lo miro por izquierda bueno son los laterales del punto en el cual estoy evaluando y se escribe de la misma forma que como escribimos la otra expresión pero le ponemos un menos arriba del punto que estamos evaluando y un más es decir decimos bueno recién estábamos evaluando en menos 3 volvamos para troncachito estamos evaluando en menos 3 lo que sucedía en el límite de menos 3 entonces yo estoy evaluando lo que sucede en el límite de menos 3 entonces como lo voy a señalar el límite por izquierda lo voy a señalar como limp cuando x tiende a menos 3 con un menos arriba después limp cuando x tiende a menos 3 con un más arriba igual que como está escrito acá este más representa que estoy evaluando al límite por derecha y este menos representa que estoy evaluando al límite por izquierda de ese punto en la función teniendo en cuenta esa idea vamos a ver que no siempre existe el límite hay situaciones en la que los límites no coinciden entonces al no conseguir los límites laterales el límite en el punto no existe y esta es una situación en la que pasa esto fíjese que lo que está pasando acá es que de un punto al otro muy cercano entre sí la función está fluctuando mucho como la función fluctúa mucho nosotros no podemos decir ah está atendiendo a este valor cuando lo evalúan cero la idea acá es ver qué sucede cuando me acerco a cero pero yo me acerco a cero y me tiro un valor por allá arriba de repente me tiro un valor por acá y de repente otra vez por allá abajo entonces si voy tomando cada valor tan tan lejano entre sí no no puedo definir definir un valor que está fluctuando tanto la función otro detalle más sobre esto que escribo acá es que el valor tiene que ser finito yo me refiero a un finito que tiene que ser un valor como el que estamos hablando reciente menos 6, menos 5, 5 positivo, 6, 8, valores que uno pueda decir es tanto y listo no puede ser infinito si el valor es infinito no existe el límite en el punto y es una de las situaciones que sucede acá que además de ser infinito incluso se entienden a ser infinitos distintos acá si nosotros evaluamos el límite cuando x tiende a cero tampoco existe el límite ¿por qué? por un lado porque no está atendiendo a un número finito y además no está atendiendo al mismo infinito aparte uno está atendiendo hacia menos infinito y el otro está atendiendo hacia más infinito entonces estos límites no coinciden tampoco entonces en cero el límite de la función no existe y falta la última acá está y esta es la última diapositiva que no hay que determinar que en este vuelta el límite en cero no existe ¿por qué? porque si yo tomo valores por izquierda de la función la función tiende a cero pareciera de que el límite cuando me acerco a la función fuera cero ¿pero por qué? porque la estoy evaluando por izquierda yo la vuelvo por derecha y voy tomando valores desde uno y me voy acercando cada vez más a cero la función siempre está atendiendo al valor uno entonces yo voy a pensar que la función está atendiendo al valor uno cuando yo me acerco a x cero a x igual a cero pero no eso es porque sucede porque lo estoy evaluando por derecha entonces cuando lo evalúo por izquierda me tira el valor cero cuando lo evalúo por derecha me tira el valor uno no están coincidiendo como no coinciden el límite en el punto no existe entonces con eso concluimos esta idea y en el siguiente video moverán unas leyes acerca de los límites las leyes las leyes de ella de ella la 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 hay el la 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 Gracias.